tomen nota por favor porque esta casa mira lucianita ya acá está es que lucianita quiere ya saben para todos los niños a todo esto es smart ok miren le ponemos una monedita acá a que le paseo a que les pareció nadie más tiene un sol otra moneda y mi hija está mirando el programa que ella quiere esto ves todos los niños quieren esto todo ese smart todo es ahí está ya acá está miren miren a todos los niños para que vayan a le ponen un sol yo quiero que me pongan billetes de 100 dólares que pesen cada uno ya ahora cada maravilla de esta tienda moss y muy light style estamos con chayla felices acá es una tienda enfocada de todo lo que van a ver ustedes se van a volver locos porque es la única tienda en este país que usted puede encontrar estos productos estos accesorios de estilo enfocado en ti anoten villarán 10 20 al tokia vayan a porque va a reventar después de lo que van a ver lo que hace esta mesa de centro marisa se van a morir a lo que hace en esta mesa de centro nuestras reinas de hoy nuestras mises nuestra mis perú ahorita la voy a saludar a todas no saben lo que hace en esta mesa de centro se van a morir a todo todo el país completo cuéntanos qué hace este qué tal cómo estás bueno muchas gracias por la invitación como ves tenemos todos los productos tecnológicos acá te presento este es el ex el espejo momax culet que es espejo parlante bluetooth lámpara y cargador inalámbrico mira lo que hace ahí lo tenemos ya aprendido como le comentaba es cargador inalámbrico lo para sacar el cargador pones tu teléfono ahí encima así es imagínate el espejo y ahí te ves o sea solamente es todo es una ciudadela smart así es ponemos el teléfono y automáticamente nuestro teléfono empieza a cargar es también una lámpara como podrás ver acá lámpara nocturna tiene luz en la parte delantera también para el maquillaje ahí como lo ves es es la revolución como te comentaba también tiene parlante bluetooth para que puedas ir maquillando escuchando música va escuchando la música es así es ahora y los gorros este gorro tenemos acá es un gorro también led que lo podemos prender acá si me está aprendido aprendido obvio mira lo que dice el gorro sábado con andrés así es este gorro se maneja desde el celular descargando una aplicación en el celular puedes enviar el mensaje que tú quieres que aparezca de la forma que quieres que aparezca y ahí lo tenemos van a volar inmediatamente el lunes así que corran a las tiendas pero ahora vámonos antes de venir acá vámonos por favor a esta maravilla miren ah ponen en el centro en tu sala pones esta mesa de centro y automáticamente tienes un frigo bar el frigo bar wow miren acá tu botellita de vino ahora por qué no puede ver gaseosa de frente digo botellita de vino tu botella de vino el frigo bar o sea tu mesa de centro de frente acá pa destapas que maravilla no no hay ninguna maravilla miren la más maravilla digitalmente digitalmente presionas y desde tu celular tu sonido tu sonido no wow multifunción total claro lo haces de tu celular nomás o sea los vinos la copa y tu música de chacalón ya o sea ya luchito de barrún luchito de barrún te dice ya mañana la quiero obvio para su centro de mesa de del dormitorio no es que te sirve para todas es elegante es en oro a los costados y miren la maravilla y lo puedes hacer también digitalmente aquí está señor director puedes la pluma subir bajar volumen pasar de canción todo de manera digital desde la plataforma de la mesa claro pluma pluma eso es levanta la pluma hay que explicarle pues ahí está levanta la pluma mira y acá lo puedes poner digitalmente con tus manos ahí está ahí está bueno lo puedes poner digitalmente debe ser por por ahí está es por el enchufe porque todo lo hemos instalado en vivo ahí está ¿viste? ajá desde ahí puedes digitalmente tu hijo tu niña cualquier persona puede venir digita y pone su música en plena sal es una mesa realmente espectacular así que tienes de todo para encontrar en la casa y esta bolita ¿qué es? esta es nuestra lámpara es una de las más pedidas que tenemos es una lámpara hecha en material ecoamigable es una réplica de la luna como podemos ver acá que belleza como no bajan todas las luces y no saben es la luna la luna realmente es hermosa cuando bajas todas tus luces yo he ido a ver el showroom a la tienda misma y yo le dije quiero todo en el programa y esto oscureces toda tu sala y es está gramada completamente y es la luna entera cuando hay luna llena quería decirle para que tengan todas estas maravillas me encanta este vaso también es si así es acá tenemos el agua para probarlo miren este vaso wow esta es nuestra tacita mágica o vaso mágico lo pueden usar para los niños o también en una fiesta en una reunión funciona pilas y automáticamente al contacto del agua enciende las luces olvide bueno el lunes ya se va a agotar todo obvio porque tiene esto es el 1% de lo que tiene esta maravillosa tienda me imagino que todo mi equipo de producción dirá quiero 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 con los 10 mil dólares mensuales que les pago pues cómprense todos muchísimas gracias donde nos encontramos ya los tengo si así es hemos inaugurado recientemente con un padrino de lujo nuestra tienda en la avenida Manuel Villarán número 1020 Surquillo así que los esperamos también pueden buscarnos en las redes sociales en Facebook en Instagram también hacemos envíos a nivel nacional así que los esperamos ahí pueden encontrar todas estas maravillas y muchas cosas más yo sé que va a reventar completamente todo ya saben me llevo esta de acá ya todo me llevo perfecto muchísimas gracias muchas gracias me voy rápidamente